Caramelito Caramelito No es peligroso ni me haces sufrir No me beses nena, me puedes matar No, 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 probaré No, 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 probaré Tus besos, no, no, probaré No, 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 probaré Caramelito a ti te llaman y te sientes muy bien A mí no me bajas con tus besos en palagar Ay, aunque tus besos sean de pura miel Tus abrazos sean de gran pasión No me convences nena, me probaré No, 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 probaré No, 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 probaré No, 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 probaré No, 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 probaré Oh, probaré No, 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 probaré ¡Gracias!